Hola gente, les voy a mostrar un ejemplo clarito, como hacen los K Acá adentro no tengo nada, eh, no tengo nada Yo lo veo así ¡Cómale! Tengo fútbol gratis, luz barata, fútbol para todos ¡Vamos! ¿Qué les voy a dar todo eso? Mentira, no tengo nada Pero yo, mirá, mirá como hay la gilada, mirá ¡Vamos, compa, que tengo todo barato! Fútbol gratis, luz barata Mirá, mirá, mirá como viene la gilada Mirá ¡Fútbol para todos! ¡Vamos! No le doy un carajo, mirá, no tengo nada Pero la gilada es así, mirá Mirá Así se manejan las masas, cabez Vos les decís huevada, ellos creen y van ¡Vamos, compañeros! ¡Fútbol para todos! ¡Luz barata! ¡Vamos! ¡Luz barata! ¡Luz barata! ¡Luz barata! ¡Luz barata!